¡Muy buenas amigos! ¿Cómo estamos? En el vídeo de esta semana os traigo tres cosas, tres datos interesantes sobre la Semana Santa. ¿Queréis saber cuáles son? ¡Pues vamos a ello! Vamos con la primera curiosidad de esta Semana Santa, y es que la Semana Santa nunca cae en la misma fecha del calendario. ¿Por qué es esto? Otras fechas cristianas, como la Navidad, siempre el 25 de diciembre, la Natividad de la Virgen María el 8 de septiembre, o la de Juan Bautista el 24 de junio, y otras importantes fiestas cristianas, tienen su fecha marcada. En este caso la Semana Santa también tiene una fecha, pero no es fija en el calendario, y es que la fecha de la Pascua cristiana se acordó en el año 325 en el concilio de Nicea, y se acordó que se celebraría el primer domingo después de la primera luna llena durante o después del equinoccio vernal. En consecuencia, astronómicamente, la Pascua nunca puede caer antes del 23 de marzo ni después del 25 de abril. Y por este motivo la Semana Santa o la Pascua cristiana no tiene un día señalado en el calendario. Vamos con la segunda tradición. En el segundo lugar vamos a ver los huevos de Pascua, una tradición que es mucho más antigua que la Pascua cristiana, puesto que en el Antiguo Egipto ya se conocía que los pintaban y los decoraban como ofrenda para los dioses, siendo estos huevos símbolo de fertilidad. Esta tradición fue adoptada por los cristianos en la cuaresma, ya que, para que no se les estropearan los huevos, los recubrían con una cera y al finalizar los 40 días de la cuaresma se juntaban en la iglesia para regalarlos. Más adelante fueron pintándose y fue modificándose la tradición, y no sería hasta principios del siglo XIX cuando en Alemania y en Francia se empezaron a popularizar los huevos de chocolate para los niños. Estos huevos al principio eran macizos, y a medida que se fue avanzando en la tecnología para la alimentación, estos huevos pasaron a ser huecos por dentro. Es tradición también que los niños busquen los huevos por toda la casa, dando esto paso también a la tradición del conejo de Pascua, que es el encargado de esconder los huevos por toda la casa. En tercer lugar, haremos un repaso por las cofradías, o también llamada hermandades. Estas hermandades, junto con sus nazarenos o penitentes, que son los miembros de las cofradías, son los encargados de sacar los pasos a hombros. Muchas de estas cofradías utilizan imágenes talladas de la iglesia. Antiguamente, los pasos iban representados por personas que representaban la imagen de Cristo o de alguna santa. Procesiones como las de Valladolid o las de Sevilla han sido denominadas en 2014 como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Por nombrar algunas, en Valladolid tenemos la Cofradía de Jesús de Nazareno, la Cofradía de la Piedad o de las Angustias. Y en Sevilla tenemos la Macarena, el Gran Poder, o la Esperanza de Triana como algunas de las cofradías más importantes. Estando la más antigua en Toledo, fundada en 1085 por el rey Carlos VI y el gobernador de Toledo en aquella época, Rodrigo Díaz de Vivar, alias el Cid, dándole nombre a esta cofradía como la Santa Caridad, saliendo a día de hoy en procesión el Marte Santo por las calles de Toledo. Y hasta aquí el recopilatorio de nuestros 3 datos curiosos de Semana Santa. Nos hemos dejado muchas cosas más en el tintero, estoy seguro de ello, pero bueno, estos son nuestros 3 datos curiosos. Si os ha gustado sabéis suscribiros al canal, darle like, no olvidéis de darle a la campanita para que os lleguen los avisos y nos vemos la semana que viene. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!